Y ahora, y cuando nosotros ya teníamos algún tipo de información que él estaba rondando la otra vez y ella estaba como que ahí dudando, nosotros le preguntamos a mi hijo, no Magali, yo no he vuelto con él, yo no tengo nada que ver con él, yo ya terminé mi relación. Y mírenlos ahora, los dos, claro, no posan juntos, pero se graban ahí en el mismo hotel, la misma piscina, incluso en los lentes de ella se ve la piscina, miren ahí, congela la imagen por favor, señor director, ahí en los lentes de ella se ve la piscina, la misma piscina donde Eduardo Rabanal también descansa, toma el sol, al frente es el hotel Laguna Seca que queda en las afueras de la ciudad de Cajamarca. Entonces, y se graba cada uno, ella se graba sola, él también se graba solo, pero esto después de haber dado ya ciertas señales que nosotros supimos interpretar, decíamos, estos están ya a punto de volver, si no es que ya han vuelto. Así que antes de que ellos lo hagan oficial, porque parece que todavía quieren jugar al misterio, pues nosotros ya lo descubrimos, ahí está, incluso llamamos al hotel y en el hotel nos confirmaron que están en la habitación número 42. Ya, ¿qué más pruebas? Paula con Eduardo. Ellos están instalados en el hotel. Paula, ellos y Eduardo Rabanal. Sí. Están instalados. Así es. ¿Qué habitación es? La habitación 42. Ese es uno de los nuestros, el hurraco, un poco más nos pasaban a la habitación de ellos. No, nosotros estamos preguntando qué habitación es para enviarle flores y champán. La más empoderada no es la más empoderada, no. Pues cuando ella canta las canciones es porque le escriben las letras, pero no es porque ella realmente sea una mujer fuerte, que se valora, que se quiere. Porque qué cosa este mocoso exjugador de fútbol, ¿qué le puede ver una mujer como ella, empresaria, dueña de una orquesta, que tiene todo un mundo por delante, que no necesita bastón para caminar? Porque este hombre, creo que lo único que tenía con ella era incluso negocios juntos, porque él estaba incursionando en el mundo también del show business. Porque, claro, ya se le acabó la carrera futbolística. Entonces, quien más necesita de ella es él, que ella de él. Entonces, no le debería de perdonar ninguna de las cosas que le hace. Ninguna. No tiene necesidad. Una mujer no tiene necesidad de perdonarle a nadie. En este caso, ella es una mujer independiente económicamente, es una mujer triunfadora, tiene un nombre hecho a base de muchísimo esfuerzo, años de trabajo, y de pronto viene uno que con sus indecisiones y su inmadurez le desequilibra la vida. Y uno lo que más valora en la vida es ir emocionalmente tranquila, es caminar tranquila por la vida. Ella es una mamá de dos hijos, no necesita otro hijo más. Pero bueno, uno no se mete en las decisiones, pero sí estamos en la capacidad por ser personajes públicos los dos y ella por vendernos una imagen de mujer fuerte, empoderada y valiente, pues nosotros pincharle el globo. Porque no es ni lo uno ni lo otro. Es solo una mujer enamorada de Eduardo Rabanal y él hace con ella lo que quiere.